...ganancias fantásticas y transforma estas tierras tranquilas en áreas comerciales y políticas estratégicas. Y esto fue escrito cuando yo tenía seis años, más o menos, 1972. Y vamos a ver... ...el por qué ahora hay comentaristas sobre las profecías... ...que precisamente ya no dicen nada de esto. Sino que estos textos que estamos leyendo nosotros, los enmarcan en contextos simbólicos. Cuidado, os advierto, si nosotros cogemos el texto simbólicamente, no sabremos... ...y os lo digo así de claro, no sabremos en qué momento de la historia nos encontramos. Si nosotros cogemos esto como literal, sabremos en qué momento de la historia estamos viviendo. Y la cosa es dramáticamente y drásticamente distinta. Nada que ver. Vamos a ver lo siguiente. Daniel 11, 44. Parece ser que al rey del norte lo atemorizan dos potencias, oriente y norte. Y se enfada, ¿y qué hace? Pues sale a destruir y matar a muchos. ¿Puede ser que estos sean China-Rusia? ¿Quiénes hay al norte de Palestina con un gran poder? Evidentemente Rusia. ¿Y quiénes hay al oriente de Palestina según la visión del profeta? En el contexto actual son las dos grandes potencias, precisamente comunistas... ...que curiosamente también tienen estrellas de cinco puntas. ¿Qué casualidad? ¿Y qué puede ser que esta gente se enfade contra Estados Unidos? ¿Recordáis lo que hemos leído al principio en La Vanguardia? Hablaba de estos países. Hablaba con confrontación posible. Pues, iros fijando, y a medida que vayamos avanzando, lo vais a ver ahora, cómo las profecías parece ser que van por aquí. Y juzgad por vosotros mismos. China y Rusia, aliados en ejercicios militares. Esto hace un tiempo era impensable. Ahora están trabajando juntos militarmente. Se ayudan mutuamente en muchas cosas. Aquí había un párrafo interesante, donde dice... ...estas dos fuerzas armadas deberían aprender del uno al otro y experiencias de cambio... ...para hacer mayores contribuciones al salvaguardar de la paz mundial. Se hacen mayores contribuciones para salvaguardar la paz mundial... ...contra quién están ellos habitualmente. Y si oís las noticias lo tendréis muy claro. ¿Están a favor de Estados Unidos en su política? No. O sea, que la paz mundial que ellos quieren preservar es ponerle frente y tope a quién. A Estados Unidos con su nuevo orden mundial. ¿Entendéis? Qué casualidades, ¿eh? ¿Cómo? Ahora están pasando cosas que la profecía estaba anunciando. Y vamos a ver una noticia que aparece también en el Global Report. La revisión de la política nuclear reveló un plan de contingencia de Washington que prevé el uso... ...¿de qué? De armas nucleares en varias circunstancias contra China, Corea del Norte, que tanto suena ahora, Irán, Irak, Libia, Rusia y Siria. China y Rusia afirmaron que al rechazar el Tratado Bush desatrará una nueva carrera armamentista. ¿No estamos viendo eso? Esto ya tiene un tiempo, ¿eh? Y esto está pasando. China y Rusia. Estos dos grandes poderes se están confrontando con ese rey del norte. Vamos a ver ahora una declaración de la Embajada China en España. Fijaros la fecha. El 21 de octubre del 2004. El desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos corresponde a los intereses de los pueblos de los dos países... ...y es de importancia vital no sólo para los dos países, sino también para el mantenimiento de la paz, estabilidad y desarrollo de toda Asia y el mundo entero. El mundo entero puede verse implicado en todo esto. Esta es la advertencia que lanza China. Cuando hablan embajadores, es la voz de su gobierno. Pues vamos a ver si esto no suena amenaza contra Estados Unidos, ese poder hegemónico. Vamos a ver algo que no tiene desperdicio. Amenazas militares y la seguridad desafían hasta 2015, dice este informe, extraído de documentos oficiales de los Estados Unidos de Norteamérica. Fijaros cuando ampliamos ese anagrama que tienen, ese logotipo. ¿Qué aparece aquí? ¿Onda? ¿Y cuántas estrellas de cinco puntas? Trece. ¿Qué casualidades, eh? No podía haber, ah, veinticuatro... No, no, tiene que haber trece. ¿Por qué? Estrellas de cinco puntas, símbolo del poder masonico, hemos venido repitiendo. Y el trece en ocultismo, símbolo de quién? De Lucifer. ¿Siempre son casualidades? Pues ahí están las casualidades. Y vamos a ver un extracto de este documento. Y fijaros, en ese informe de la UE hablaba del 2025. Este informe de ellos no habla del 2025. Habla del 2015. Fijaros los indicios que pone aquí. Conflicto futuro a 2015. Conflictos internos plantearán la amenaza más frecuente a la estabilidad en el mundo entero. La comunidad internacional tendrá que tratar con los militares las dimensiones políticas y económicas de la subida de China e India y la disminución continuada de Rusia. ¿Por qué China y Rusia se están juntando tanto? Pues porque unos bajan y los otros tienen un poder. Y entonces se tienen que aliar para competir contra el rey del norte. Cuando, sin embargo, algunos gobiernos occidentales, organizaciones internacionales y regionales y grupos de sociedad civil exigen la intervención exterior militar en ciertos conflictos internos, ellos serán opuestos por tales estados como China, India, Rusia y muchos países en vías de desarrollo que tenderán a ver intervenciones como precedentes peligrosos desafiando la soberanía estatal. ¿Puede ser un precedente si atacan a Corea del Norte? Daros cuenta cómo las cosas van cuadrando. ¿No se parece a lo que decía también el informe del 2025? En caso de una resolución pacífica de la cuestión de Taiwán, algunos objetivos militares de China, como la protección de los carriles de mar para el aceite, el petróleo del Golfo de Persia, podría hacerse más congruente con aquellos de los Estados Unidos. Sin embargo, como un poder regional que surge, China seguiría ampliando su influencia sin el respeto a intereses estadounidenses, dice el informe de la inteligencia americana. China hacia 2015 habrá desplegado, y ahora vais a recordar algo, decenas a varias decenas de misiles con cabezas nucleares apuntadas contra los Estados Unidos, la tierra sobre todo más sobreviviente, y misiles móviles de mar. Esto también tendrá cientos de gamas más corta balística y misiles de crucero para el empleo en conflictos regionales. Algunos de estos misiles de gama más corta tendrán cabezas nucleares, el más ser armado con ojivas convencionales. O sea que el panorama es bonito. Y estos no lo ponen en el 2025, estos lo ponen en el 2015. Yo no voy a decir y afirmar que esto pase en esta fecha, pero estos son los informes de ellos, no los míos. Pero lo que todos tienen claro, y lo estamos viendo, sea de un sitio o de otro, que un conflicto va a surgir aquí. Y hay un motivo clave. Petróleo. Es curioso, ¿eh? Recordad que en 1972 ese señor escribía petróleo, causa también del problema, del conflicto. Pero fijémonos también como precisamente Rusia y China son los países que siempre están en desacuerdo a la hora de aplicar las sanciones que pide Estados Unidos contra los que ellos no son muy amigos. Fijaros como los bandos se están poniendo muy claros. Pues vamos a ver una declaración de George Tenet. ¿Quién era este señor? Director de la CIA hasta el año 2004. Pero bueno, antes, veamos esto, porque esto es del mismo informe y recordaréis ahora algo muy importante. Tú antes me has citado la noticia, si lo habíamos dicho, y lo hemos citado como primera noticia, sobre Bush y el espacio. Recordamos, acceso al espacio. Competidores estadounidenses y adversarios realizan, comprenden, el grado al que el acceso al espacio es crítico al poder estadounidense militar. Y hacia 2015, ellos habrán hecho el progreso en la contestación sobre el predominio estadounidense espacial. Hacia 2015, varios países, tendrán tales tecnologías contraespaciales como el rastreo de objeto espacial mejorado, el atascando de señal, y armas de dirigir energía como lásers de poder bajo. ¿Entendéis por qué Bush está diciendo de que no puede haber competidor arriba en el espacio? Estas cosas que nos suenan a películas de ciencia ficción, están hechas. Armas de dirigir energía como lásers de poder bajo. Y esto está dando vueltas sobre nuestra cabeza. Y son armas preparadas para atacar con lásers desde el espacio a la Tierra. Que lo hemos visto en películas de James Bond y otras, ¿verdad? Pues ya veis. Fijaros. ¿Entendéis el porqué de las noticias van surgiendo? ¿Cómo surgen? La inestabilidad en Rusia y Asia Central y el pilar, la oposición nuclear entre India y Pakistán será periférica, pero todavía importante en cálculos de seguridad asiáticos del este. Medio Oriente, la zona donde nosotros estamos tratando hoy, se hará cada vez más importante como una fuente primaria de energía. No lo estoy diciendo yo, ni los profetas. Lo está diciendo 2015, informe de los Estados Unidos. Cauteloso de China, India mirará cada vez más al oeste, pero su necesidad del petróleo y deseará equilibrar lazos árabes a Pakistán conducirá lazos reforzados a estados del Golfo de Persia también. India, ¿qué le está pasando a su economía? Está creciendo. ¿Qué van a necesitar más? Pues lo mismo que les pasa a los chinos. Están creciendo tan exageradamente que necesitan más recursos, más petróleo. ¿Dónde está la bolsa del petróleo importante que todos codician? En Oriente Medio. ¿Entendéis por qué va a venir el conflicto? Ahora vamos entendiendo el porqué de las cosas. Pero el profeta no nos dice que sería por petróleo aquí. Cierto es que hay un texto en un libro bíblico que habla de una piedra que destilaba aceite. Y es en esas zonas precisamente. Pues curiosamente esto va a ser la causa de estas guerras. Las guerras no pasan porque sí, tienen un objetivo. Y el objetivo es que hace falta energía. Y esa energía la tienen que sacar de donde está. Por eso estamos viendo las alianzas políticas y cómo la situación mundial se está preparando para esto. Más. Ya no me acordaba de este. Hacia 2015 Israel habrá logrado una paz fría con sus vecinos, con lazos solo limitados sociales, económicos y culturales. Habrá un Estado palestino, pero relaciones tensas israelíes-palestinas persistirán y de vez en cuando estallarán en crisis. Rivalidades viejas entre el corazón Egipto, Estado, Siria, Irak e Irán surgirán de nuevo. Fijaros si tienen claro en este informe que lo que parece que se va a ir cepillando ahora con estas guerritas, entre comillas, se va a medio solucionar, pero esto va a volver a resurgir. La atención internacional cambiará de nuevo al Golfo de Persia. Anda. Una fuente cada vez más importante de recursos de energía de abastecer de combustible la economía global, o sea, del mundo, y réditos del petróleo esperados previstos para Irak, Irán y Arabia Saudita en particular proporcionará estratégico y potencialmente opciones de desestabilización para aquellos Estados. O sea, que esto va a desestabilizar esa región. Relaciones nuevas entre regiones geográficas podrían surgir en la región